¡Sale! ¡Sale! No puedo ni explicar que aquel anhelo en tu mirada Tu deseo se sumó y así tu brillo se apagó No puedo saber qué pensarás hoy Pero el mundo es una maldita prisión para algunos seres No puedo saber qué pensarás hoy Pero el mundo es una maldita prisión para algunos seres Para cuando no crees No puedo saber qué pensarás hoy No puedo saber qué pensarás hoy No puedo saber qué pensarás hoy En el mundo es una maldita prisión para algunos seres ¿Tiro otra?